Vamos al proyecto de las bicis tándem para las personas no videntes y para eso lo tenemos en comunicación a Cristian Raqueuesi, que es ciclista barilochense, él muy reconocido y que está al frente también de este proyecto. Hola Cristian, te saluda Bianca y todo el equipo La Voz de la Ciudad, ¿cómo estás? ¿Qué tal Bianca? Buenas tardes, un buen saludo, un saludo para toda la viviencia también. ¿Cómo les va? Bueno, muy bien, el placer es nuestro. Bueno, contanos de qué trata este proyecto, Cristian. Bueno, sí, más que al frente yo estoy acompañando, acompañando a este proyecto que viene de la mano de la Fundación Chale, que es una fundación que está acá en Bariloche, es una fundación encargada de, como se dice, de incorporar a gente con discapacidad, hacer todo y ayudarlas a realizar actividades que nosotros acá en lo que es el Tour de la Patagonia estamos muy acostumbrados a realizarla y hacerlo de forma muy natural, ¿no es cierto? Y lo tenemos tan incorporado que, bueno, por ahí parece algo tan natural y tan lógico, parece por ahí para algunas personas difícil. Así que, bueno, esta fundación se encarga de eso, ayuda a personas, en este caso no videntes, a realizar actividades en el invierno de esquí y en el verano, que es un poco más abierto, ¿no es cierto?, actividades de trekking, un poco más al aire libre también. En este caso, bueno, incorporando a personas no videntes, para ellos, o por ejemplo, son chicos que van a ser parte de este proyecto, ellos nos dijeron que por favor le digamos ciegos, así que en este caso para personas ciegas, vamos a realizar ahí actividades con Tandem. Y bueno, la fundación, son varios amigos que están ahí al frente y bueno, ellos me pidieron sin compromiso, ¿no es cierto?, si podías dar una mano y la verdad que a lo largo de mi carrera deportiva he logrado más o menos cosas que otros deportistas, que otros ciclistas, pero bueno, la verdad que encantado de la vida poder dar una mano y poder ser parte de este proyecto y poder devolver un poco, al menos de mi ciudad, el tanto cariño que me han brindado, ¿no es cierto?, devolverlo con este tipo de cosas, ¿no es cierto?, así que bueno, la verdad que es un proyecto muy inclusivo, ¿no es cierto?, si hablamos de inclusión, ¿no es cierto?, en este tiempo que se está hablando tanto de eso, bueno, la verdad que esta para nosotros es una verdadera manera de incluir a personas que no pueden disfrutar de cosas como por ahí nosotros, o como te decía al principio, es algo tan natural y tan normal salir a la montaña o pedalear en un sendero, pedalear por el Cerro Catedral, para nosotros que es tan normal, bueno, vamos a incluir a estas personas y la verdad que poder ser parte de este proyecto a lo largo de mi carrera deportiva, la verdad que para mí es todo un orgullo y todo un placer. ¿Y cuál sería tu rol principalmente en lo que es este proyecto? El rol principalmente es, básicamente, entrenar un poquito a los chicos, ¿no es cierto?, ahora estamos un poquito complicados con esta situación, ¿no es cierto?, de todo lo que es la pandemia, el COVID, y ellos por el momento no quieren realizar entrenamientos de forma grupal, así que por el momento estamos respetando la decisión de ellos, ellos en este caso son Lucas y Ayele, ¿no es cierto?, son esos chicos, y bueno, por el momento yo les estoy planificando los entrenamientos para que ellos lo puedan realizar adentro de su casa, con bicicletas fijas, y cuando ellos por ahí se sientan un poquito más seguros, un poquito más seguros con respecto a esta situación, ¿no es cierto?, empezaremos a hacer salidas afuera con el tándem, ¿no es cierto?, desde mi parte es, como te digo, pasar los entrenamientos y un poquito buscar la experiencia adquirida a lo largo de estos años en la bicicleta, volcárselas a ella, ¿no es cierto?, y al grupo de esta Fundación Challenge. Esa va a ser básicamente mi función, y como lo dije en otro medio también, mi función va a ser aprender, porque yo puedo saber mucho, pero la verdad que de estos chicos hay que aprender, y creo que nosotros somos los que más vamos a aprender de ellos, que ellos de nosotros, no sé, para el valor de recuperarse, de aún así de las adversidades, de tener ganas y estar motivados para hacer cosas, ¿no es cierto?, totalmente. Así que, bueno, la verdad que nosotros, por lo menos en mi caso, soy de los que más van a aprender de lo que puedo llegar a enseñar en este tipo de circunstancias. Y contanos, ¿cómo llegás a formar parte de este proyecto? Bueno, como te decía al principio, muchos de ellos, acá en Bariloche, si bien es una ciudad ya relativamente grande, son 140.000, 150.000 habitantes, pero dentro de lo que es el mundo deportivo, o del ciclismo, o del esquilla, somos un grupo ahí más reducido y nos conocemos todos, ¿no es cierto? Así que gran parte de esta Fundación, gran parte de la gente que integra esta Fundación, somos todos amigos, conocidos, colegas, lo integra también Florencia Gorge, que fue una deportista muy reconocida en las carreras de aventura, en el running, después está Santiago Pinedo, Gabriel Napoli, bueno, todos ellos amigos y conocidos acá desde toda la vida, ¿no es cierto? Así que bueno, por eso, por medio de ellos es que llevo a formar parte de este proyecto, y ellos entre charla y charla, entre café y alguna que otra salida en bici, salió, y bueno, la verdad que me lo ofrecieron un día, no me lo pregunté por qué, pero no dudé en ningún momento en decir que sí, así que la verdad que muy contento y esa fue la manera de haber llegado ahí a la Fundación. Cristian, te saluda Nahuel, bueno, felicitaciones por este proyecto. Quería preguntarte qué características técnicas tiene la bicicleta, tiene dos asientos, pero qué otras funciones características que quizás no conocemos tienen este tipo de bicicletas para poder utilizar. ¿Cómo están, Nahuel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, bicicletas, para destacar un poco más este proyecto también, las bicicletas están fabricadas enteramente, fabricadas y ensambladas acá en Bariloche. En Bariloche está Miguel Nische, que bueno, ahora junto a su hijo, Miguel, sobre todo, siempre se dedicó a la fabricación de cuadros de bicicletas acá en Bariloche, mucho de manera artesanal, o sea, desde la soldadura uno, desde el primer corte de caño hasta la soldadura, lo hace Miguel. Y bueno, como te digo, cabe destacar que las bicicletas están fabricadas enteramente acá en Bariloche. Obviamente que los componentes no, pero son todos Shimano, ¿no es cierto? Pero bueno, la fabricación del cuadro y el ensamblaje está todo hecho acá en Bariloche, así que bueno, también cabe destacar. Qué bueno. Y después las características de la bici y el tándem, bueno, como lo dijiste vos, dos manubrios, el manubrio trasero está fijo, ¿no es cierto? Es para la persona no vidente, la cual confía y entrega todo, ¿no es cierto? A la persona de adelante. La persona de adelante es la que comanda con los dos frenos, con los dos cambios, cambios que tiene en el plato, y los cambios traseros, ¿no es cierto? Y después, básicamente, no, no tiene mucho más que eso. Tiene dos platos y dos palancas, obviamente, dos platos y palanca, donde uno pedalea a la persona no vidente, la otra la vidente es la que va adelante. Cambios de plato solamente el de adelante y piñones los de atrás. Eso sí es casi como una bicicleta normal. Y, no, después para mí es algo, la verdad que es algo que me anima, me parece algo muy divertido, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Salir algo de lo normal, algo de lo común en lo que respecta a mí, ¿no es cierto? Que un deportista siempre de alto rendimiento, como lo fui hasta el año pasado, antes de que surgiera todo esto, era siempre salir a entrenar y darle la cara al viento y salir y bajar el tiempo, y bajar el tiempo en una subida o en una recta, o bajar de peso, no, esto es la verdad que es algo mucho más distendido, y creo que eso fue también un poco lo que me motivó a acceder a esto, ¿no es cierto? Poder disfrutar de la bicicleta, en mi caso, de otro punto de vista. Voy a seguir entrenando, voy a seguir entrenando para correr y voy a seguir corriendo para ganar cuando me toque, ¿no es cierto? Pero bueno, esto, la verdad que lo voy a disfrutar por eso, ¿no es cierto? De mirar la bici desde otro punto de vista y mucho más pudiendo ayudar a gente que lo necesita. Cristian, la verdad que esto habla de la grandeza, no solamente de lo deportivo que sos, sino también a lo humano. Así que te agradecemos de verdad por esta comunicación, muchos éxitos y bueno, que se venga lo mejor. Muchísimas gracias, ¿no? El agradecido soy yo, gracias a ustedes por este contacto, la verdad que una grata sorpresa. Así que nada, el agradecido, como te digo, soy yo y gracias por dar a conocer estas cosas que lleva adelante la Fundación Chales. Así que bueno, para cuando ustedes lo quieran, lo dispongan, estamos siempre a disposición. Muchísimas gracias. Una vez nos vemos.